Una nueva portada de la Comic Con realizada por Zen of Geek reveló una pieza promocional de los personajes de Aquaman. Esta portada está inspirada en una ilustración de dibujantes populares como Iván Reis y Joe Prado y también revela a los en Master encarnado por Patrick Wilson, quien fungirá el rol del rey de Atlantis en la película. La pieza promocional fue solicitada por el director James Wan durante las etapas iniciales de preproducción, por lo que no representa el resultado final. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10.